Tú ya estás grande, ya. No puedes perder el tiempo dibujando. ¿Por qué no te mandas al pecho una de tus compañeritas, eh? Papá, por favor, ¿cómo se le ocurre hablar estas cosas delante del niño? Además, Robertito... Robertito... Está demasiado gordito. No le va a gustar a ninguna mujer. ¿Viste que está gordito? ¡Gracias por ver el video! No es mi culpa que se esté muriendo. 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 Es la...